Hola gente de la verlo Hola gentuza Mario Destroy contesta ¿Cómo estáis? Pregunta a Mario Las preguntas Preguntas que me habéis hecho La primera respuesta que os tengo que dar es que ese pantalón que hay ahí con calaveras de colorines no es mío Y tampoco estoy en mi casa Pero bueno Primera pregunta ¿Qué fue lo que te inspiró a hacer Adrenaline? Pues hacer Adrenaline fue una canción que surgió realmente a base de un ring gorille de todos y mío en mi casa Haciendo porque queríamos hacer la intro de Destroyers Y dijimos vamos a hacer una canción guapa Y nos liamos ahí los dos toda la tarde y al final la conseguimos la verdad Lo pasé muy bien ese día Pregunta a Mario 2 ¿Por qué The Liberty? The Liberty es complicado ¿No? Que se llame Liberty no es... Ha sido un... Un hilo de cosas y de ideas y de conceptos Es más que nada porque pienso que la sociedad hoy en día Lo que la está tirando abajo realmente es que todo el mundo tiene libertad de hacer lo que quiera Pero se supone que no todas las cosas que hagamos son correctas Y la balanza entre esos dos aspectos ¿No? Esos dos ámbitos que se afectan y interaccionan unos entre otros Y crece a veces más un lado que otro Tercera pregunta De Hernández-K ¿Crees que recibe suficientes críticas constructivas o sigue abundando el fanatismo? Creo que tiráis a todos los youtubers por el mismo filtro Y no todos los youtubers tienen el mismo índice de fanatismo Y sinceramente viéndolo hacia mi canal Yo pienso que os pensáis que tengo también demasiado fanático Y a veces os obsesionáis demasiado en darme críticas supuestamente constructivas Porque serían supuestamente constructivas Dando por hecho que lo que me decís yo no lo sepa Muchas gracias Pregunta Mario De Eneko Kamikaze ¿Cuál es tu estilo de vida? Me refiero a tu filosofía vital Mi filosofía vital es fácil Yo tengo un camino, sé cuál es Y lo hago a mi rollo Y sin intentar, o sea, sin molestar a nadie Sin meterme en el terreno de nadie, vaya Ya está, consiste en eso De hija Papato Paulos ¿Con qué edad presentiste que te gustaría dedicarte a la carrera musical en el grupo? No sé, yo hubo un momento a los 16, 17 años que sabía que me quería dedicar a la música Pero aún así quiero tener a la música siempre presente en mi vida Siempre, siempre, siempre Y siempre lo he tenido claro Orgullo maledista, Retro 14 ¿Has sido autodidacta con los instrumentos que tocas? Mario Destroy Sí, con todos, todos, sí He sido autodidacta Marina Pepe ¿Cómo eras de niño? Un loco Un loco pero que de vez en cuando decías cosas muy útiles De Andy Uvidi Espero que no te moleste, a lo mejor es un tema delicado para ti ¿Valoras más tu vida desde lo del corazón? La respuesta es no Antes de que me pasase lo del corazón valoraba mi vida Y después de que me pasase lo del corazón valoraba mi vida también Lo que antes de que me pasase lo del corazón no valoraba era el sentido de mi vida Y después de que me pasase lo del corazón Entonces fue cuando encontré el sentido de mi vida realmente Cuando lo vi, lo detecté Dije, es esto lo que quería haber hecho Pues entonces, tiré por ahí ¿Cuál es tu género musical preferido? El rock alternativo Sergio Joy ¿No te preocupa que tu sobreactuación del personaje en Youtube te afecte a tu persona pública normal? La verdad es que no La verdad es que no, para nada No sé, tampoco creo que haga algo Yo pienso que todo tiene la importancia que le quieras dar, ¿no? Si una persona es útil, es útil y punto Aquí en España nos guiamos demasiado por la imagen Y eso a veces nos tira abajo mucho Tanto a las personas como a las empresas Como a todos A veces hay tíos increíbles que están por ahí porque Porque no sé Lo importante es que detrás de cada Detrás de cada Youtuber hay una persona, ¿sabes? Y Youtube no es algo fácil de llevar Entonces, sí que os digo que es muy probable que no os encontréis a una persona O sea, es muy probable que os encontréis siempre a una persona inteligente Detrás de un canal de Youtube grande Pregunta Mario ¿Harás actuaciones fuera de Madrid cuando saques el EP? Sí ¿Si la cosa va bien? Sí, claro que sí Por supuesto Sí, tenemos ganas además Muchas veces has dicho que quieres estudiar medicina ¿Qué te ha motivado para esa decisión? Besos desde Málaga Desde que soy un mico Cada vez que leo algo que tenga relación con la medicina Cualquier cosa, cualquier tontería Se me quedaba al instante Lo memorizaba No sé, soy un tío que me metí por letras Pero realmente soy un tío de ciencias Y ya está Soy un tío de ciencias frustrado ¿Qué es lo que te impulsó a hacer música? ¿Y qué nos puedes decir de tus gustos musicales, Mario Destroy? Pues lo que me inspiró a hacer música Fue la misma música Me encantaba la música Y dije, sí, jo Pensaba, joder Si yo pudiese hacer esto Porque claro, a mí Desde muy pequeñito Ya se imaginaba un huevo de melodías en la cabeza ¿Sabes? Cuando escuchaba música Decía, jo Y yo le pondría esto Y le añadiría tal No sé, se me iba a la cabeza Escuchando música Era como un mundo para mí Me tiraba horas escuchando música Me pulí todos los dishman de mi hermana Todos los walkman Se los reventé todos A base de escucharlos De usarlos Cintas Dios mío, qué épocas Pregunta Mario ¿Qué sientes cuando ves que hay tanta gente por España E incluso el mundo que te admira? Besos desde Bilbao Mario Destroy Me sorprende Bastante La verdad Me sorprende mucho No considero que sea Todavía a este nivel Digno de una gran admiración Pero sí que he hecho mi trabajo en Youtube Y he hecho mis movidas también Que hay que reconocerlas Pregunta Mario ¿Crees que la mayoría de la gente te sigue Por formar parte de Destroyers Por las polladas que haces O por la música? Pues no lo sé Yo la verdad es que la gente que quiero que esté aquí Es la que caiga bien yo No un tipo de vídeo mío Sino Que sepan que soy yo Y yo puesto en diferentes circunstancias Yo soy una persona que En mi forma de ver las cosas Creo que las circunstancias Es lo que afecta a una personalidad O sea No es solo una personalidad La personalidad de una persona Dice por dónde va a ir O por dónde O qué acciones va a tomar O qué caminos va a escoger en su vida Sino son las circunstancias Sumado a cómo es esa personalidad Pues yo me pongo en esta circunstancia En esta y en esta Y hago vídeos Ya está Y es Mario haciendo tal Mario haciendo tal Mario haciendo tal Mario haciendo algo muy coña Mario haciendo algo Entre serio y coña Y Mario haciendo algo serio Que es quizás Todas las caras que tiene una persona ¿No? Os enseño la de delante Y la de detrás Eso es lo que hace la gente Que no tiene nada que esconder Pregunta Mario ¿Retomarás los estudios? Yo nunca he dejado de estudiar Y estudiar no tiene por qué ser Meterte en una academia Hoy en día Hoy en día cualquiera puede estudiar Hoy en día cualquiera puede informarse Google es el mayor profesor Que vas a tener en tu puta vida ¿Cuáles son los grupos o los géneros Que más te influyeron Para hacer Vamos que me adentraron en el mundo del rock Es lo que me han preguntado ¿Cuáles son los géneros Que te introdujeron en el rock? ¿Qué grupo te adentró en el rock? Es lo que me pregunta Un tal Diego Tres aspectos muy clave Uno fue The Cure Una melodía de The Cure me envolvió Me dijo Tienes que tocar la guitarra El panorama del nu metal Con tantos lip note Todos ese tipo de grupos Libizquiz Finiño B.O.D El nu metal de aquí Yo que sé XXL Un grupo de aquí De tres cantos la verdad Que podía haber sonado más No me dan americano y español No se escuchaba Y por otro lado Lo que era el punk rock Pop rock Rock alternativo De Estados Unidos Y como grupo destacado Que más me haya podido influir Yo creo que los Foo Fighters ¿Cuando salga RP Depende de la aceptación que tengas Sacarás un disco? Moraría mucho la verdad Por Carmen M.L.G. Pues sí Obviamente sí Si me ha dado la cosa bien Yo voy a ir a por todas Intentar poner todo lo que tengo en la cabeza Dentro de las canciones Pero se me ocurren tantas cosas Que es muy difícil Meter mi idea adentro Pero lo intentaré Y lo conseguiré Pues nada chicos Nos seguimos viendo esta semana Yo esta semana tengo una semana dura El grabo tres días Así que os iré contando Sobre la marcha Muchas gracias por estar ahí Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!